Espérame, si está suco, igual está... ¡Petanca! ¡Esperadme, que viene suco! ¡Oh, sale la metanca, sale la... ¡Succo! Hacía mucho que no venía, Pablo. Ya, ya. Porque no... Te estábamos echando de menos. Es que si no viene suco, me da como perezote, Pablo. Bueno, cuéntanos. Pues hoy vamos a hablar de una cosa que está en boca de todos en las últimas semanas. Está diciendo muchísimo la palabra inteligencia artificial, ¿no? Es decir, estos chats que nos contestan como si estuvieses hablando con un ser humano. Estas páginas web que de repente te crean una foto de la nada utilizando la cara de un personaje público. Estos coches que se conducen solos. Bueno, pues estamos hablando del futuro, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Pues mirad hacia dónde vamos de boca con este maravilloso futuro, Pablo. La humanidad está en peligro si no se detiene la inteligencia artificial. O sea, más de mil expertos se han reunido y han pedido, por favor, que se pare el desarrollo de la inteligencia artificial por lo menos por un tiempo, ¿vale? Entonces, voy a explicar primero para que todo el mundo nos entendamos. En el caso Asuko, que es muy listo, por favor. Claro, voy a explicar lo que es la inteligencia artificial, así para que todo el mundo lo entendamos. La inteligencia artificial es como el cerebro de un ordenador, como el cerebro de una máquina. Es como si le pusiésemos a una máquina un cerebro, ¿vale? Entonces, ese cerebro está programado para aprender y para tomar sus propias decisiones, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que ahora mismo se están desarrollando cerebros digitales que son tremendamente potentes, tanto que ni siquiera sus propios creadores saben muy bien lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. De hecho, esto es absolutamente real. Hace muy pocos días salió esta noticia, ¿vale? Que es que el chat, inteligencia artificial que tiene Google, aprendió un idioma por su cuenta y ni siquiera los creadores saben cómo lo pudo hacer. Madre mía, como le dé por aprender karate por su cuenta, Pablo. Claro. ¡Nos atacará! Pero vamos a ver, estamos diciendo... Una cosa es que tú le digas al Siri, ponme una canción de Camela. Y otra cosa es que la inteligencia artificial tome iniciativa. Claro, o sea, para que nos hagamos una idea, una inteligencia artificial es como un niño pequeño. Tú le enseñas algo a un niño pequeño y ese niño no sabe si está bien o está mal, simplemente va a hacer eso. Entonces, si a un niño pequeño tú le das una pistola y le dices, mata a este señor, él no sabe si después de matar al señor está mal matar al de al lado. Entonces, esto es lo que está pasando. Y lo peor de todo esto es que cada vez es más difícil saber que algo es real o algo lo ha creado una inteligencia artificial. De hecho, estos meses han ido circulando muchísimas imágenes, como por ejemplo Donald Trump que había sido detenido o una que se hizo muy famosa que era, ahí la tenemos, que es el papa con un abrigo... ¡Qué guapo! El pluma del papa, macho. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo. ¡Ah, guapísimo el pluma del papa! Claro, pues estas dos imágenes son absolutamente falsas. Las ha creado una inteligencia artificial. Y esto nos demuestra que la inteligencia artificial ya está lo suficientemente desarrollada para mentirnos y para que encima nos lo creamos. O sea, ¿sabéis lo que significa esto? Pues son fake news de muchísima más calidad, mentiras, bulos, campañas políticas completamente manipuladas. O sea, esto va a ser... Trabajos de colegio, que ya hay gente que está poniendo... Sí, hay gente que lo está haciendo con el chat, que les están sacando notables y sobresalientes. Es verdad eso. Pero ¿no es ilegal usar la imagen de alguien sin su consentimiento? Pues claro que es ilegal, pero no en este caso. ¿Por qué? Porque estas imágenes las ha creado una máquina desde cero, no un ser humano. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Claro, no puede detener una máquina. Claro, ¿a quién detenemos? Es por esto que también los expertos piden que todo esto se pare y se relaje un poco. Porque la inteligencia artificial se está desarrollando mucho más rápido que lo están haciendo las leyes que la tienen que regular. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto no se regula rápidamente y no paramos esto, puede ser que en un futuro se cometan muchísimos más delitos que queden impunes. Robos de datos, manipulación de... bueno, suplantaciones de identidad. Delitos que no se van a poder hacer nada porque los está haciendo un ordenador, no los está haciendo un ser humano. Un ordenador... Tampoco tienes derecho sobre ciertas cosas, ¿no? Es lo que ha pasado con la canción esta de Drake. De Drake y... Claro, pero... Se ha parado, se ha intentado parar, pero claro, también los juristas dicen, ya, pero ¿qué es lo que reclamas? Porque no tienes derechos sobre eso porque se ha generado. Claro, el nuevo. No es algo que haya guiado cachitos. Es que lo han generado, una máquina de nuevo. Efectivamente, pues esto lo que dice Luis es que se ha subido una... bueno, lo tenemos aquí. Se ha subido una canción, supuestamente, de Drake y de Weekend, pero es que se los ha comido todos los algoritmos de la música. O sea, estaba en Spotify, estaba en YouTube. Entonces, ahora mismo está todo el mundo loco intentando eliminar todo esto. Es la canción. Es esta canción, ¿no? Es esta canción, ¿cierto? Esta canción, este no es Drake. Que también hay que decir que como Drake va a tope de autotune, pues también es... Igual ahí más fácil. Era más fácil. Claro, pero esto se está haciendo, por ejemplo, esta tarde, conforme hemos hecho el ensayo, me han enseñado un hilo de Twitter donde un internauta con conocimientos suficientes tecnológicos, pero no avanzados, ha conseguido sacar muchas de las canciones más famosas españolas cantadas por Quevedo. O sea, canciones de Melendi y de Dani Martín, todos cantadas por Quevedo. Y es que te lo comes porque una inteligencia artificial no sabe lo que está bien y lo que está mal. No sabe si está bien o está mal utilizar la cara de una persona famosa. O no sabe si está bien o está mal utilizar la voz de un famoso o de tu primo. O sea, no lo sabe. No sabe si está bien o está mal, por ejemplo, descifrar contraseñas. Que esto es una cosa muy seria porque se han demostrado en los últimos estudios que una inteligencia artificial es capaz y ha sido capaz de descifrar más de 7 millones de contraseñas en menos de un minuto. Pero no solamente esto. Se ha demostrado que una inteligencia artificial ha sido capaz de enviar ella misma un correo electrónico fraude para intentar robarnos los datos personales. Pero que ese mismo correo electrónico puede llevar un código malicioso, un virus que infecte nuestros dispositivos. Ahora mismo está la cosa... Pero, espera, espera un momento. Eso lo ha hecho la inteligencia artificial por su cuenta. Eso lo ha hecho la inteligencia artificial porque es una inteligencia artificial que está programada para mandar correos electrónicos. En el momento en el que ya está programada para hacer eso, por su cuenta puede mandarlos también después. O sea, hecha una vez la trampa, ya puede hacerla miles de veces. ¡Guau! Es que es verdad. O sea, lo está diciendo en chiste, pero es que es completamente... No, no, no. A mí no me ha llegado alguna. Te estaba comentando... Lo estábamos comentando antes que llegará un momento en el que a lo mejor el futuro del cine es simplemente decirle a una inteligencia artificial quiero ver una película de acción protagonizada por Luis Tosar, por Luisa, y quiero que haya esta banda sonora y no sé qué, no sé cuánto. Y la veas en un minuto. Venga, hasta luego. Es una cosa muy difícil. O sea, tal es el miedo que está generando que ya hay incluso algunos países, como por ejemplo Italia... Que están prohibiendo algunas de estas herramientas. Sí, bueno. Y España ahora está alineada con la Unión Europea, teóricamente, para hacer un estudio del tema de la protección de datos también, ¿no? Claro, está haciéndolo porque esto se nos puede ir de las manos. ¿Y qué puede pasar si se nos va de las manos y hacemos una inteligencia artificial mucho más desarrollada de la que tenemos ahora mismo? Pues mira, Pablo, te dejo a ti mismo que leas la noticia. Esto lo ha dicho uno de los mayores expertos en inteligencia artificial. Nos matará a todos. Muy bien. A mí qué arte. O sea, hemos pasado de ser un poco Black Mirror a ser Terminator. O sea, es decir, están diciendo que esto nos va a matar a todos. Que yo esto creo que es un poco alarmista, ¿vale? Yo he... ¿Sí? Sí, no, no, pero solo... A mí la rumba ya me mira mal. He notado. He notado que va aspirando sin ganas. Hay un libro muy interesante del de Homo Sapiens, de Noah Harari, que dice que si todo esto pasa, que es evidente que está pasando, que los seres humanos seremos irrelevantes. O sea, no es que cuando vayas a trabajar te paguen mucho o te paguen poco. Es que no les interesas. No les interesas como trabajador. Y entonces nos encaminamos hacia un caos donde las personas son superadas en cualquier cosa por una máquina que hace el trabajo por ti, que además no tiene cara ni corazón. Efectivamente. O sea, estamos hablando de que nosotros queremos... El ser humano no sé por qué quiere hacer que las máquinas lo hagan todo por nosotros. Quieren que conduzcan por nosotros, que trabajen por nosotros, incluso que maten por nosotros. Pero en el momento en el que las máquinas empiezan ya también a pensar por nosotros, al final las tostadoras vamos a ser nosotros. O sea, es una locura. Es una locura. Yo, de hecho, he preguntado si la inteligencia artificial nos podría hacer daño. Y digo, ¿se lo pregunto a un experto en ciberseguridad? Digo, no. ¿Se lo pregunto a un experto en inteligencia artificial? Digo, tampoco. Y se lo he preguntado directamente a una inteligencia artificial. Claro, mejor ir al sitio. Y esto es lo que me ha respondido una inteligencia artificial cuando le he preguntado qué pasaría si se volviese mala. Cuidado que no me ha dejado porque dice, si una inteligencia artificial se vuelve maliciosa, puede tener consecuencias muy graves. Una inteligencia maliciosa podría intentar dañar o controlar sistemas informáticos, robar información confidencial o causar daño físico a personas o propiedades. O sea, la misma inteligencia artificial te está diciendo que te podría reventar. Claro, te das cuenta de que tú ya le estás dando, además, información para que aprendas. Ideas. El día que le pregúntan, la cabrona se va haciendo más lista. Pues gracias, Suco. Yo creo que la gente que se quería animar esta noche viendo El Hormiguero ya lo ha conseguido. Muchas gracias. Gracias, Suco. Él es el mejor. Que bien lo explicas todo. Gracias.